Hola familia, todos hemos escuchado de Finlandia, un país muy rico en Europa, donde la gente es muy feliz, no les dejan tarea a los niños y los políticos no son corruptos, pero hay más datos reales y sorprendentes de este lugar. Es por eso que tu Cosmópolis te presenta 69 cosas que solo pasan en Finlandia. En Finlandia los restaurantes son muy diferentes. Por ejemplo, hay un Burger King que tiene un spa y sauna. Finlandia es uno de los países más seguros del mundo. Puedes dejar tu bicicleta en la calle sin candado varios días y nadie la toma. En Finlandia consumen mucho café, pero su café es ácido y no les gusta a los extranjeros. En Finlandia no encuentras a personas durmiendo en la calle. En Finlandia si llevas una botella de alcohol de regalo a una casa y la botella no se abre, puedes llevártela de regreso a tu casa. La ropa les da igual a los finlandeses. Según varios estudios, a la mayoría de los finlandeses no les importa cómo vayan vestidas o arregladas las personas. Aman los saunas, es por eso que existen más de un millón en el país. En Finlandia hay casi nada de escuelas privadas y a los que estudian en la universidad les dan una beca cada mes. Allí se puede ver la aurora boreal. Si quieres estudiar para ser maestro, solo serás aceptado en la universidad. Si tus calificaciones son arriba de 9, los finlandeses son muy tímidos. Finlandia puede llegar a temperaturas de 30 grados bajo cero. Los niños empiezan la escuela a los 7 años. En Finlandia tienen más de 230 mil renos. En este país la prostitución es legal, pero es ilegal ofrecer estos servicios en lugares públicos y también están prohibidos los padrotes. Los finlandeses son muy limpios. Es por eso que no hay basura tirada en las calles. Les gusta mucho practicar deportes. Hay una tradición en la que después de salir del sauna, las personas van y se meten a algún lago frío. Los finlandeses le tienen mucho amor a su país. Hay un lugar llamado la capilla de Helsinki, en el cual existen representantes de todas las religiones en ese solo lugar. Toda la educación es gratuita, desde el preescolar hasta la universidad. Además, la comida y los materiales de estudio también son gratis. En año bisiesto, es normal que las mujeres el 29 de febrero pidan matrimonio a los hombres. En general en el mundo, las puertas se abren hacia adentro, mientras que en Finlandia se abren hacia afuera. En Finlandia, es normal ver jugar a las personas campeonatos de fútbol de barro. La mayoría de finlandeses son luteranos, es decir, cristianos protestantes. Está de moda desde hace algunos años que las mujeres se tiñan el cabello de oscuro, ya que la mayoría son rubias. En este país casi no hay monedas de muy baja denominación. El 14 de febrero se celebra más como el Día de la Amistad que como el Día del Amor. En las iglesias se pueden escuchar cánticos al ritmo de heavy metal. A pesar de que en el país el venado es muy querido, comen mucha carne de este animal. En Finlandia, hay días en los que el sol no se oculta y días en los que el sol no sale, esto debido a su ubicación en el planeta. La mayoría de los finlandeses viven en el sur del país. Finlandia se encuentra en el círculo polar ártico, que es justamente donde Santa Claus vive. Ahí se practica el hockey bajo hielo, donde dos equipos tratan al igual que en el hockey normal de meter un disco que se desliza sobre el hielo, en la portería contraria. Pero a diferencia del hockey normal, el hockey bajo hielo solo tiene dos jugadores por equipo. Además, el disco es flotante, para que se pegue al hielo de un lago congelado. Y para finalizar, se juega manteniendo la respiración. Es normal ver a los padres dejar a los bebés dormir su siesta afuera de las casas, esto para que se acostumbren a las bajas temperaturas. En su idioma, no existe el género masculino o el femenino. Hacia una mesa, una silla o una persona no tienen género. Los finlandeses consumen mucho alcohol. Según un estudio hecho por UNICEF, el 30% de los niños finlandeses sufre bullying. En Finlandia, 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años es maltratada física o psicológicamente. Es muy normal ver a los finlandeses desnudos en el sauna, sin importar la edad. La lengua oficial es el finés, pero la segunda lengua oficial es el sueco, ya que Finlandia antes era parte de Suecia. La nieve tiene 40 palabras para describirla o para llamarla. Por ejemplo, Lumi es nieve general y Loska es la nieve húmeda medio derretida y muy fría que queda en el suelo. Cuando se casan las mujeres, suelen cambiar su apellido al de su esposo. Un finlandés inventó los SMS, conocidos también como mensajes de texto. El 27 de julio es el día del dormilón. Esto significa que si eres el último en levantarte de la cama, ese día tus familiares o amigos te arrojarán agua o bien te aventarán al río. Finlandia es el tercer país con más armas por persona. En Finlandia hay 56 armas por cada 100 personas, pero la mayoría de estas armas son de los cazadores. En muchos bares y discotecas solo te dejan pasar si tienes más de 22 años. Las bicicletas son muy utilizadas y existen carriles para que solo ellas circulen. Hay una tienda en la ciudad de Helsinki que todo el año vende artículos navideños. O Lupuki, es como se le llama Santa Claus y esto significa cabra de navidad o macho cabrío. Finlandia es el segundo país con menos personas en Europa. Nokia tiene su sede en Finlandia. El heavy metal es tan popular en este país que existe un grupo para niños llamado heavy asauros, la cual es una banda de heavy metal disfrazada de dinosaurios y es la banda para niños más popular de Finlandia. Muchas personas del país suelen poner en sus árboles de navidad banderas de todos los países como símbolo de amistad. Es normal que el día 26 de diciembre se vean las personas viajando en trineo. Esto porque es el día de San Esteban y este paseo es muy tradicional. Hay una tradición de que en la última noche del año se debe de quemar una herradura. Ya derretir este hierro se deja caer en agua fría. La figura que se forma será interpretada para saber qué depara el año que viene. En una conversación es normal que la otra persona no interrumpa, ya que es signo de mala educación. Existen muchas bibliotecas en este país debido a que leen mucho. La mayoría de los finlandeses hablan inglés debido a que su idioma es difícil de aprender para los extranjeros. En Finlandia, cenan entre las 5 y las 6 de la tarde. Cuando te invitan a comer, es muy normal que el anfitrión te diga dónde te debes de sentar. En Finlandia, comen carne de reno, sí, como la de Rodolfo. No es normal dar propinas, sin embargo, no está mal visto. Cuando se quiere fumar en alguna casa, se debe pedir permiso al dueño del lugar. En verano, es normal que las personas se tomen vacaciones de casi un mes de largo. Es una tradición. Ver a los finlandeses en los cementerios el día de Navidad para encender velas y recordar a sus seres queridos. Su independencia es el 6 de diciembre. Los finlandeses casi no conocen la historia de otros países, pero sí conocen muy bien la suya y es muy común que se molesten si un extranjero no la conoce. Es normal que a un extranjero se le pregunte constantemente qué le parece Finlandia, ya que a los finlandeses les gusta oír que el país es increíble. Sin embargo, no les gusta oír las críticas de otros hacia ellos. Y como dato extra, las finlandesas son de las mujeres más hermosas del mundo. Bueno familia, como te darás cuenta, hay cosas increíbles y muy extrañas y hasta perturbadoras de este país. Aún así es increíble y a mí me gustaría conocerlo en persona. Además, creo que podemos aprenderle muchas cosas buenas a esta cultura. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a tu Cosmópolis. Eso nos apoyaría muchísimo. Además te invitamos a conocer nuestro canal de Tops inteligentes llamado Topsix. Te encantará. Por el momento es todo familia. Saludos finlandeses y muchas bendiciones. Hola familia, dedicamos este video a Lely Rodríguez, David Ticón Alejo, Eric Galindo Palacios, Coca-Cola, Game Batman Play, Ricardo Valadez, AFGJ, Starry Night, Delfina Biondi y en especial a Federico Robaglio. Si, por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado 11 cosas que no debes de hacer todos los días, ya que sin ustedes tu Cosmópolis no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes se acabe el mundo. Pero alto familia, un saludo muy especial para Chicas Cosmo, un canal que les encantará. Chicas Cosmo está genial. Inscríbanse ya, suscríbanse. Los quiero. Bye.